Ponto la tangana como si esto fuera un derby Mato por el Uri, por el Adri, por el Jerti Yo no trato con tollacos que buscan competi Quedo pa' la historia como Giuliano Belletti De verdad te crees que saldrá gratis A mi me llaman el Illuminati Suelto la bomba como en Nagasaki Quiero una piba como la Pataki Mejor largo de aquí, no me llames Tete Todos quieren el Ferrari de Sebastian Vettel No vivir del Trapi, tener más billete Estoy en el curro casi 24-7 Soy el capitán y no llevo el brazalete Ahora en tres semanas están cayendo los filetes Por la puta droga me he quedado sin moflete Lo que yo quería lo tiré por el retrete El cora con grieta, no soy un poeta Me suda la polla lo que digan esos fecas Nada me sujeta, saca la tarjeta Todo lo que tenía lo he perdido en la ruleta Dando vueltas con la bicicleta Yo soy el profeta, a mi me respeta Escribiendo penas en libreta Pongo a los toyacos a sudar la camiseta Puta vita, soplao en la cita Muerta a los drogatas que a los chavales incitan Primando en mi habita, verdad infinita Si vienes de santa será más puta que Rita ¡Suscríbete al canal!